Por quererte mujer, con tanto anhelo En mi afán de adorarte, como a Dios Ahora soy infeliz, y el mismo cielo Puso un mundo de olvido entre los dos Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo, que me tiene que juzgar Para ver, si por medio de todo eso Manda un ángel, que me venga a consolar Aunque el pecho de piedra, me haga aladre Esta pena terrible, tan acró Yo te habré de querer, como a mi madre Y a la vez, adorarte como a Dios Lloro, me arrodillo, canto y rezo Ante el Cristo, que me tiene que juzgar Para ver, si por medio de todo eso Manda un ángel, que me venga a consolar